Música Hace diez años, estuve a punto de quedarme ciego y sordo. Era alcalde. Estuve a punto de quedarme ciego y sordo políticamente hablando. Como casi todos los alcaldes cuando son elegidos, yo también le puse muchas ganas. Y a veces la agenda no tiene horas. Y casi todos los alcaldes cuando son elegidos deciden dedicar muchísimas horas a escuchar a todo el mundo. El problema es que al margen de las horas yo escuchaba a uno y a otro y a otro y a otro más. Y después salía a la calle y lo que me sucedía es que lo que me contaban en la calle los vecinos, pues que no tenía nada que ver con lo que yo veía en el ayuntamiento. Y un día, a la buena de Carol, Carol es mi secretaria en el ayuntamiento, lo era, le pregunté, oye Carol, pero es que aquí no viene nadie normal a hablar de las cosas normales que me cuenta todo el mundo en la calle. Y la respuesta fue, sí alcalde, vienen un montón, pero los filtramos. Les decimos, mande un escrito, hable con el técnico, le acompañamos mires por aquí y es la salida. Todo eso sucedía a la vez que yo pensaba que estaba escuchando. Estuve a punto de quedarme ciego y sordo en los primeros meses de alcaldía. En aquel momento pudimos reaccionar, yo al menos lo intenté. Y lo que decidí es que es fundamental que al margen de escuchar a los peces gordos y a los de las asociaciones importantes y a los que vienen con una marca muy grande, además de eso, a veces también es importante escuchar a los que simplemente se representan a sí mismos. Y ahí es donde se aprende mucho. Y se aprende, además, a discernir. Y os voy a decir una cosa, no hay que escuchar solo al que tenga la razón. Son pobres políticos que se rodean solo de gente que les da la razón y que les hacen ver solo lo que ellos quieren ver y que escuchan solo lo que los suyos quieren que escuchen. Pobres, se quedan sordos y ciegos. Hay que escuchar a todo el mundo, también al que te va a criticar y lo sabes. Al que no vas a convencer y lo sabes. Al que no tiene nada que ver a priori contigo y también lo sabes. Y ellos. Pero todos ellos, y tú también, estáis haciendo un esfuerzo por escuchar. Escuchar a todos, sin exclusión, es, en mi opinión, el primero de los paradigmas de eso que lleva este título para pasar de la nueva política a la buena política, que creo que es la que los ciudadanos demandan. Escuchar. La segunda de las claves, seguramente, cuando se habla de política, cuando se habla de un foro como este, es la comunicación. Si pensáis que yo voy a dar una lección de comunicación aquí, estáis equivocadísimos, porque sería un cretino integral. Aquí hay profesionales de esto de la comunicación, hay muchísima gente que sabe, que conoce, y hay mucha gente que puede dar lecciones. Yo no, humildemente lo reconozco. Solo voy a dar una opinión. Pobres de los políticos que dejan la silla vacía. Hay muchos. Hay muchos políticos que se piensan que hay que ir a los medios, pero solo a los que son de su cuerda. Y que hay que ir a los foros, pero solo a los que son de una gran dimensión. Y que hay que estar en los sitios, siempre que esté el piloto de la cámara encendida. Y se dejan la silla vacía de aquellos otros medios, que no son tan afines, de esos foros que no son tan grandes, allí donde no está la cámara, o simplemente no hay un periodista que te recoja la opinión. Nunca dejar la silla vacía. ¿Sabéis por qué? Yo doy también mi opinión. Porque el que deja la silla vacía puede cometer el riesgo de que hablen por él. Y cuando hablan por ti, eso sí que en la política es una regla de oro, cuando hablan por ti nunca dicen lo que tú dirías. Más bien es lo contrario. Por tanto, escuchar, por tanto, comunicar. Si se habla de buena política, y hoy en día esto es una clave fundamental, hay una palabra mágica. La palabra participación. Yo creo que los ciudadanos ya no quieren políticos que solo acierten, que por supuesto quieren. Ni políticos que sean rápidos y eficaces, que también. No se pide eso solo. Cada vez hay una opinión más importante de muchos ciudadanos que exigen, además de que sea cierto, ser partícipe. Estar en el ajo. Meterse dentro. Poder involucrarse. Poder participar. Yo me acuerdo, bueno, todavía en aquella época, el porcentaje de gente que había en Internet, no sé, en España era como del 10%. Y como yo era el joven concejal entonces, mucho antes de ser alcalde, pues me habían dado la cartera. Se llamaba de nuevas tecnologías. Y me acuerdo que el portal del ayuntamiento, sinceramente, era un desastre. Y no lo digo yo, lo decían mis propios técnicos entonces. Se nos ocurrió, era hace tanto tiempo que no se puede llamar ni prueba piloto. Pero se nos ocurrió darle la oportunidad, aunque fueran pocos, a todos los que tenían la herramienta de Internet, de opinar sobre diferentes nuevas páginas web o fachadas digitales del ayuntamiento y elegir entre las diferentes opciones. Elegieron la que no me gustaba. Y eligieron la que a los técnicos no les gustaba. Pero da igual. Fue una página web, que luego se cambió mucho tiempo después, que era la página de todos. Habíamos conseguido que aquellos que tenían la herramienta de Internet no fueran ciudadanos, que observasen y opinaban. Eran nuevos prescriptores. Habían participado y asumían como suyo el proyecto. Así que la participación tiene esa magia que convierte a los ciudadanos en prescriptores. Si alguien participa en el proyecto, ese proyecto es suyo. Y eso sirve para una triste página web de aquel entonces o para un gran proyecto o para una reforma en una ciudad, etc. Pobres de aquellos que piensan que la participación es solo un trámite administrativo que la ley obliga en algunos casos y en algunos procedimientos. Pobres políticos que piensan eso. Hay una cuestión adicional que tiene que ver con esto de la buena política y ahora me parece que me han invitado el año adecuado. Esa es la palabra consenso. Así de claro. Los políticos que no saben consensuar no sirven para nada. Y más ahora. No sirven para nada. O dicho de otra manera. Hay políticos que piensan que el éxito en su carrera es voy a intentar conseguir llevar a cabo el 100% de mi programa. Si todos los políticos hicieran y pensaran eso no se aprobaría nada. No se aprobaría nada porque es imposible hacer algo si no consensuas con otro que tiene una opinión distinta. Con alguien que tiene una opinión diferente. O dicho de otra manera. Hay dos opciones. O te bajas el carro te dejas algunos pelos en la gatera y te pones a negociar con otro y consensuas opción una o opción dos alguien lo hará por ti y consensuarán contra ti. Por eso creo que la palabra consenso no es una palabra manida. Es más importante que nunca. Es muy importante explicarlo y explicarlo bien. Consensuar simplemente es hacer posibles los proyectos pobres de los políticos que no quieran que no sepan o que no tengan práctica en esto de consensuar. Y hay una cuestión adicional porque en esto de la política no sé si muchos se lo preguntan. Yo lo hago muchas veces. Oye, ¿y tú qué aportas? O la política que te aporta a ti. ¿Por qué sigues en esto? Yo tengo una pequeña respuesta. El momento de decirle dejarlo porque esto hay que dejarlo como todo es el momento en el que deja de ser apetecible. Y para que sea apetecible la política a veces es dura a veces es muy dura y a veces es desagradable. Necesita que tenga pequeños momentos de satisfacción en lo humano. Lo humano. Lo humano es muy importante y a veces son pequeñas cosas que hacen que merezca la pena estar ahí. Y yo lo reivindico. Y lo reivindico porque a veces ese humano no sale en los telediarios ni está en las portadas de los medios. A veces eso humano son cosas tan sencillas como, volviendo al principio, como pusimos algunas horas en la agenda para que pudiese venir gente a contar lo que pensara siempre y cuando se representase solo a sí mismo, pues vino gente muy variopinta. Me acuerdo de una señora. Me llamó la atención porque lo que hizo al llegar fue abrir el bolso y sacar unas gafas rotas, partidas por la mitad. Se había metido un morrón en una obra del ayuntamiento, en una calle. La pobre señora. Me acuerdo de aquello. Y me acuerdo además que estaba muy afectada. Supongo que además con una pensión limitada estaba pensando si arreglaba las gafas o seguía ayudando a su familia. Supongo que buscaba en el alcalde, que es una figura que está ahí siempre como una referencia, pues una solución. Yo no hice nada que no hubiese hecho alguien en una ventanilla. Se había caído en una obra, le explicamos lo que administrativamente es un expediente de responsabilidad patrimonial, qué rollo de palabra, pero es algo así como que si te has caído en una obra hay un seguro y te lo cubren. Se le pagaron las gafas. Me acuerdo que esa señora me esperó unos días más tarde en la puerta del ayuntamiento con unas galleticas que había hecho. Era un amor de señora. Pues yo ese día me fui a casa y dormí bien. Porque es una pequeña experiencia humana de ¿sirve para algo esto? Lo bueno es que ese mismo día y unas horas antes en la agenda del ayuntamiento habíamos tenido una reunión con los técnicos para debatir uno de los grandes proyectos estrella de las nuevas infraestructuras de la ciudad. Salió adelante. Era un debate enorme de varios años. Una nueva estación de autobuses. Pero yo dormí bien por aquello de la señora. Lo humano. Lo humano. Sin políticos humanos o sin humanidad en la política esto no merece la pena. Así que yo lo decía antes empezaba con esa confesión de que hace diez años estuve a punto de quedarme sordo y ciego y termino con otra confesión si me dejáis. Diez años más tarde y después de experiencias como estas y otras muchas que seguramente no caben en un TEDx he llegado a la conclusión de que merece la pena esforzarse todos los días un poco para que se pueda escuchar y ver en la política al menos un poquito más. Muchas gracias. Aplausos